Alias Olivos Aldaña, el falso guerrillero que armó la tramoya de la desmovilización de un falso frente guerrillero de las FARC, aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó, pero pidió una oportunidad para convertirse en testigo. Arnulfo Méndez. Silvia, en contra de él han declarado paramilitares y otros guerrilleros tanto falsos como auténticos, que involucran también a funcionarios del gobierno. Él asegura que varios de esos testimonios también son falsos. Raúl Abudelo Medina, alias Olivos Aldaña, a quien varios testigos, entre ellos sus hermanos, han señalado de haber participado de la llamada falsa desmovilización del bloque cacica Gaitana de las FARC. Decidió aceptar los cargos de la Fiscalía y de paso convertirse en testigo para contar cómo se orquestó todo, quienes participaron y al mismo tiempo desvirtuar a otros testigos que también habrían entregado información falsa en el proceso. En contra de Olivos Aldaña no solo reposan los testimonios de José Alfredo Pacheco, quien aceptó ser parte del montaje, o del guerrillero de las FARC, Pedro Montoya, alias Rojas, sino que también aparecen los de los propios hermanos de Aldaña, Marta Lucía y Álvaro Abudelo Medina, quienes admitieron que la falsa desmovilización se consiguió para favorecer al narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, solicitado en extradición por Estados Unidos. Organizarnos nuevamente con nuestras familias. Cuando se conoció el escándalo de la falsa desmovilización del cacica Gaitana, la Fiscalía solicitó retirar a Olivos Aldaña de Justicia y Paz, pero la Corte Suprema de Justicia dijo que no podía ser excluido porque gozaba de la presunción de inocencia y que solo podía salir de Justicia y Paz si era condenado. En esta condición, Saldaña sigue gozando de los beneficios del programa de desmovilizados que consiguió antes de que el actual ministro del Medio Ambiente, Frank Peir, llegara al gobierno. Peir asegura que no es objeto de esa investigación. Un proceso de negociación de paz. Por ahora, sigue vigente la diligencia del 20 de enero, fecha en la que la Fiscalía imputará cargos a Olivos Aldaña por concierto para delinquir, peculado o fraude procesal y tráfico y porte de armas. Todo ello dentro de la investigación por la falsa desmovilización del bloque cacica Gaitana, ocurrido el 6 de marzo de 2006.